Todo comenzó un 1 de noviembre del 2015 y 1.406 días después aquí estamos. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar con un catalán y yo con una suiza gallega algo rarita? Me gustaría comenzar esta carta pidiéndote perdón. Perdón por las veces que no te escucho. Perdón por olvidarme de las cosas. Perdón por ser un desastre. Sé que puedo llegar a ser muy desesperante a veces, pero tu desesperación son mis ganas de quererte más. Mis ganas de mejorar y de demostrarte que soy el mejor para ti. Que no te has equivocado al elegirme. Y prometo que te voy a cuidar, respetar y quererte cada uno de los días que tenga de vida. Porque nadie me ha querido como lo haces tú y de la manera en como lo haces. Hoy empezamos a escribir una nueva historia. Empezamos nuestra historia. Que estará llena de momentos felices, de momentos duros, de risas, de lágrimas. Pero siempre, siempre y siempre estaré a tu lado para apoyarte en cada uno de los capítulos que escribamos en nuestra historia. Nunca te dejaré caminar sola. Y estaré a tu lado hasta el día que me arrebete en la vida. Eres todo lo que gira a mi alrededor. Las ganas de levantarme y construir un futuro para los dos. Las ganas de llegar a casa y poder abrazarte, besarte, como si fuera el último momento juntos. Las ganas de verte cada noche a mi lado y poder protegerte de todos tus miedos. Eres la princesa de mi reino. Y espero que dentro de pocos seas mi reina. Porque si algo tengo claro es que no he podido elegir mejor mujer para pasar mi vida. Ni mejor madre para mis hijos. Porque eres perfecta en todos los sentidos. Me pierdo en cada centímetro de tu cuerpo. Y hay momentos en los que solamente puedo quedar mirándome fijamente y decirme a mí mismo. Eres la mujer que tanto espere. Aunque no lo demuestre, a veces ni te lo diga muchas veces, estoy muy orgulloso de ti. Orgulloso por lo que demuestras en tu vida laboral. Pero sobre todo por lo que me demuestras día tras día. Para demostrarme que siempre estás ahí. Por esos abrazos que no quiero perder jamás. Por esa sonrisa, por esa mirada, por esos besos de cada mañana. Por ser como eres. Gracias por aparecer aquel día en mi vida. Pero sobre todo, gracias por quererme tal como soy. Te quiero muchito. Hola Kuki. Pues aquí estamos después de 1.372 días aguantándonos. ¿Qué nos diría cuando nos traería tantas cosas buenas? A pesar de tu insistencia en querer conquistarme con cafés, tomates y verduras. Recuerdo como si fuera hoy el primer día que te vi. Aunque pareciera que no, yo también me fijé en el camarero guapo del Cote. Al principio no te lo puse fácil. Mis situaciones pasadas rondaban mucho mi cabeza. Y mi toshismo irremediablemente aparece siempre. Pero gracias a tu gran paciencia y al dúo del almacén, qué gran dúo que no nos acordamos de ir el nombre. Aquí sigues aguantándome. En estos 1.372 días, pasamos momentos buenos. Pero también pasamos momentos malos. Pero los dos juntos, supimos hacerle enfrente y afrontarlos. Sobreponiendo siempre lo bueno que tenemos. El 17 de febrero del 2018 dije sí. Pero diría sí una y mil veces más. Si quiero que tú y yo pases a ser un nosotros. Si quiero tus perrinches con el fútbol. Y si perdo el Barça, mucho mejor. Si quiero tus besos en la espalda antes de dormir. Si quiero nuestros escapados, aunque solo sea de un día. Si quiero tus cookies que me dijiste que tenía que hacer, aunque no lo tomes literal. Si quiero nuestras super votaciones de adultos, de quien hace la cena o el desayuno del sábado, jugando al piedra, papel y tijera. Si quiero a la persona que me saca de kit, pero al mismo tiempo me hace poner la piel de gallina con una sonrisa. Tú. Si quiero vivir cada uno de los momentos malos que tengamos, porque los buenos serán realmente buenos. Si quiero por siempre una vida contigo. Podría escribir una y mil cosas maravillosas de todo lo que fue hasta hoy. Y de todo lo que será a partir de hoy. Pero todas las cartas tienen un punto y final. Y lo nuestro no es final. Sino que es un principio. Principio de nuestra vida juntos para siempre. Hoy, mañana y siempre te quiero. El tosio que te enamoro. Nati. Ay. Ay, mi cookie. Ay. 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 ¡Gracias! 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 Un compromiso que ya os adelanto a todos, que va a salir redondo. Y así, donus tras donus, está dulce, pero no un palagosa historia, gracias a Natalia. Quería agradecerte en este día tan especial todo lo que me has enseñado y ayudado a lo largo de los años. Y lo más importante de todo, que quiere muchísimo a mi prima, es decir, que harías cualquier cosa por ella. Fuera de bromas, gracias por ser como eres, por sacar lo mejor de ella, hacerla disfrutar más de la vida. Y bueno, te llevas una maravillosa mujer y compañera de viaje, y nosotros mismas en España. Me gustaría darte las gracias por hacer feliz a mi hermano. Sé que no hay nadie mejor que tú para él, y estoy orgulloso de que seas tú quien esté hoy aquí. No, no, no. He probado estos momentos perfectos de ti. Me gustaría que me abrigas en una persona como compañera de vida, alguien que siempre está ahí, que no te va a fallar, con un corazón que no le cabe en el pecho. A pesar de ello, lograste que acabara sonriendo como lo estabas viendo hoy, y eso hizo mucho de ti. Solamente te puedo dar las gracias por hacerla querida, y no puedo estar más contenta con la decisión que ha hecho. Hiciste que por primera vez le haría sonreír de verdad, que no era tarea fácil. Simplemente has elegido compartir tu camino con alguien que tiene un corazón tan grande que no le cae en el pecho. Lo que unieron los Donuts, que no lo separen nadie. Podréis rezar. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y hay una persona a la que para mí es un ejemplo de superación, esa es mi abuela. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Queríamos daros las gracias por los novios, es algo que no nos esperábamos y que nos ha gustado mucho, sobre todo porque os queremos y os tenemos muchísimo aprecio, sois muy importantes para nosotros, Nati de toda la vida, Johnny desde que te hemos conocido como si fuera también de toda la vida, y la boda que nos ha encantado, fue todo precioso, tanto la comida como los cócteles. Muy bien, ¿algo más? Y no sé, Tito, ¿algo más? Habla, habla. Bueno, Xentinha, a ver, creo que se lo ha dicho él a todo, e xa había tiempo, sinceramente, que no iba a decir a una boda, pues, no sé, fue una boda que pasámoslo muy bien, a más se caracteriza por muy emocional, bueno, al final creo que es lo que se busca en una boda, bueno, estamos orgullosos de estar aquí con vos, es decir, no sé si vos lo disfrutaste, pero por lo menos nos disfrutámoslo un montón, vos seguro que también, como dixo Bárbara, pues, muchas gracias por lo detalle, es decir, bueno, un regalazo, la verdad, es una sorpresa muy emocionante para nosotros. Es nada, disfrutad de esta nueva etapa, bueno, al final es una etapa más en la vida que, bueno, al final esperamos compartíla con vos por muchos años más. Un picazo. Nos queremos. Chavales, la verdad es que espectacular el día de hoy. Hay una cosa que tengo muchas ganas de decirte, Natalia, que hace mucho tiempo que tengo una conversación pendiente contigo, es, ahora, gracias que te tengo que dar por lo mucho que fichaste por mí, cuando me fichaste mucha falta. Y eso es algo que voy a agradecer siempre, paso el tiempo que sea, y en la situación que sea. Eh, Johnny, de verdad, tío, eres de puta madre. E, una puta pasada, conocer a alguien como a ti. E, simplemente, eso, no tiene nada más que decir el día de hoy. Eu nada, desearvos que seades muy felices, que disfrutades muy toda esta etapa, e que nos deades un sobrin niño, punto. Que seades muy felices. Charo me miró, lo dice, lo hace, e no, e no, e no. Johnny sabe planchar, tiene tele y sofá. Ah, Natalia, merci por cette fête, le déguiri, oh, la, la. Muchas felicidades, Natia y Johnny. Chicos, pasad yo bien, que seades muy felices. E comades perdices, se comedes marisco invitado, nos asperdices no, pero a marisco sí, Johnny. Estoy con ella. Bueno, biquiños. Os queremos. Os queremos, un poco solo. Hola Natalia, hola Jonathan, pues nada, mira. Estamos aquí os tres, para dar vosas gracias por hacernos partícipes de este día, de estar con vos, a verdad es que estás todo súper genial, nos reímos, choramos un montón, un montón, un montón, pero bueno, todo de felicidad, entonces nada, perdonamos todo. Pues nada, no os vamos a desear que seades felices, porque sabemos que o va a desacer, entonces nada, que sigamos disfrutando todos estos anos, xuntos de esta amistad. Un beso. Muchas felicidades. Beso. Chao. Chao, chao. Nada, aquí estamos, as duas chicas que elegiches para dar o discurso da vosa boda, que nos sentimos unhas privilegiadas, porque nos hubiera desescollido. Y bueno, que decir, que os queremos mucho, que os lo paséis súper bien en este día, que os lo merecéis y que gracias por invitarnos y elegirnos a Mario y a mí como súper guays. Gracias Polo Ramos, de verdad que no me esperaba. Yo lo sabía, ¿eh? Y yo sabía lo de los novios de Susana. Pero bueno, que de verdad, que os queremos muchísimo, que ojalá sigáis muchos, muchos años más, que seguro que sí. Pequenos. Y bueno, que más decir, que... Que en el fondo queremos los moitos así como son. Aunque sean unos... Aunque sean unos... Sí, aunque sean unos trusmas de mierda, pero les queremos igual, ¿a que sí? Sí, muchos besos. ¡Os queremos! Bueno pareja, os quería felicitar por este gran día, que nos estáis haciendo disfrutar a todos. Solo hay que ver la fiesta que tenéis montada aquí, que bueno, me da a mí que me voy a tener que venir de Zaragoza bastantes más veces aquí, si montáis estas fiestas. Nada, os quería desear lo mejor, que seáis muy felices, que ojalá sea todo tan bonito como hasta ahora y que disfrutéis del camino, que al fin y al cabo es lo importante. Muchas felicidades. Felicidades, ha sido una boda preciosa. Gracias. 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 Gracias.